Con más de 10 años de haberse instalado en el estado de Querétaro, la empresa francesa Safran reconoció que en México la mano de obra está realmente calificada. Oliver Andrie, gerente de la empresa, estableció que con la mano de obra mexicana ha logrado niveles muy altos de producción. Es por esto que México es un país estratégico para la compañía dedicada a la fabricación de piezas para el sector aeronáutico. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, informó que Safran construirá su séptima planta en Querétaro, con una inversión de 25 millones de dólares y se espera que se generen 159 empleos de alta especialización. Con información de Germán Meneses, corresponsal y Carlos Trejo, enviado, Notimex.